de navidad en fin, entonces se iban porque se determinaba a la casa de Doña Mariana cuando se terminaba la mía se terminaba, entonces íbamos a tomar un té de jengibre, un cafecito y la gente conversaba una galletica buenísima y eso unía más a las personas, a las amistades, pues eso se ha perdido ay yo me voy a inventar eso eso era de comunidades más pequeñas yo me voy a inventar ahora ya aquí en Santo Domingo es complicado usted se imagina un edificio que yo ponga a las 5 de la mañana mire no te creas, ahí en la organización Los Ríos donde yo vivo ah pero usted vive en casa bueno, la Junta de Vecinos patrocinó esas romerías matutinas después con el COVID eso se dejó y una señora que era la más entusiasta que murió también pero se hacían yo voy a retar a mi amigo Peña Suazo que hacía una actividad el 23 de diciembre, amanecer el 24 acabábamos la fiesta, nos íbamos al parque y hacíamos un aguinaldo exactamente, esas son cosas bonitas y entonces se olvidaba de la parte cantante y utilizaba su trompeta que es como el músico que él es y de verdad que era una experiencia bonita que deberían promover las parroquias y el turismo y los organismos públicos cultura, porque eso tiene parte de las tradiciones doctor, es que llega un momento que hay tantas informaciones negativas exactamente o tantas situaciones a nivel de país porque ahora estamos en República Dominicana con el tema haitiano pero Europa está teniendo un problema ahora mismo no hay problema por todas partes el mundo anda con dificultades muy serias yo creo que eso también lo podía y en un momento lo hacía el gallo usted no se acuerda que el gallo traía Marquito ayúdeme el gallo traía un batón ballet con batata asada una negativa los 10 hombres más malos y los 9 jugadores ay que bien debieron esperar Moreno que llegara por cierto ojalá que haya una ahora que comenzaron los muchachos con esa imagen hay uno de los de los peloteros del listeis que ayer tuvo un accidente horrible sí ojalá que pueda solucionar su problema es un chico de grandes ligas venía al juego que le correspondía al equipo es de un batey de El Ceibo y tuvo un accidente muy feo en la carretera ojalá que todo pueda salir bien que haya un plan para que este muchacho pues pueda pues romper porque que se le que se le romper con el dolor que él va a sufrir no solamente por lo que se le rompió porque tuvo mucha fractura está vivo de milagro sino porque le puede afectar su carrera su carrera y emocionalmente puede ser un golpe muy fuerte ojalá que pueda resolverlo vamos a darle la bienvenida tú nos has saludado a Geraldino González ese señor no votó buenos días Ana Mercy buenos días doctor un día y dije los 10 hombres más importantes no lo más malo a lo más malo Trujillo y los 9 jugadores del listeis ah ok yo vi uno que decía que al Licey lo tienen yo decía que yo vi uno que decía que el Licey que fuera a la universidad autónoma a buscar un pensum para que haga una carrera sí porque le están dando becas mucho ingenio en la pelota criticando a los partidos si algo tiene el dominicano es que pese a la situación que estemos viviendo tiene la capacidad de reírse el que no debe estar se riendo ahora mismo es Sammy Sosa pero después a nivel de pelota otros pueden reírse entrando ya en los temas está el tema de Sammy Sosa se puede reír yo lo que sí te aseguro a ti es que si Sammy Sosa hubiese sido un ciudadano común que estuviera aquí y hubiese estado involucrado como lo llamaron a interrogar tres horas él no tuviera suerte él no tuviera suerte tuviera preso ah porque él lo soltaron él lo dejaron suelto porque es Sammy Sosa tuviera preso yo lo que voy a decir eso lo que yo sí sé y antes que el doctor entendí y más por la acusación que se le hace perdóname yo lo que quería ya poner un tema y ese tema por la acusación que le hace sí pero nosotros tenemos que tener cuidado con el tema justicia y las personalidades ¿por qué? porque no es lo mismo que tratar a un ciudadano de a pie que a una persona de renombre y eso es delicado hay una queja siempre de eso el mensaje que tú le mandas a la población no es el correcto eso por un lado por otro lado los peloteros en la República Dominicana que se constituyen en nuestro orgullo en nuestra representación en la esperanza de un sector joven es que no es lo mismo pedirle licencia a un director de Impodón que pedirle licencia a un ministro a un ministro de la presidencia pero entrando ya más en el tema hay lo siguiente y va a decir otra cosa pero yo te estoy diciendo una verdad o a Kimberly no le pedimos licencia al de Impodón no le pedimos licencia a que se llegó a que no le pedimos licencia sí pero espérese que no es la misma trayectoria no porque eso no construyeron cárcel pero bueno vámonos al tema ayúdame ahí doctor por favor yo lo que quiero decir es lo siguiente la corrupción y el narcotráfico han avanzado tanto que una persona que sea empresario o empresaria tiene que tener muy claro y muy bien organizado y las informaciones para hacer un negocio con alguien o con cualquier empresa porque puede caer en un gancho grande pero espérese ese es el caso de Samy Sosa sí pero espérese es que él no estaba él no estaba negociando con un extraño si a mí una dominicana cualquiera viene el hermano de un presidente a plantearme un negocio pero para mí va a ser una cosa segura y una cosa por las reglas y normal es el hermano de un presidente y no está acusado de nada es un negociante y nunca ha tenido problema exactamente ahora bien exactamente cuántos peloteros y no me voy a referir solamente al caso de Samy Sosa cuántos peloteros dominicanos que han alcanzado la fama en las grandes ligas que se han convertido en héroes de muchos niños no terminan en ciertos problemas porque no saben manejar quizá esa fama ni ese dinero el asesoramiento financiero adecuado que hay muchos expertos y no lo tenía Samy Sosa tú vas a decir mire me están proponiendo este negocio entonces tú analiza mira no te conviene porque la persona que está vinculada a este negocio más tarde o más temprano puede tener te involucra pero en el caso de Samy Sosa Samy fue el primer pelotero que nos enseñó y le enseñó a todos sus colegas que había que buscar un asesor para todo para comportarse para volverse blanco para invertir para saber con quien casarse él se buscó un asesor a tapas él se puso los cabellos buenos se volvió blanco era un héroe de la pelota no es el tema de cosas él buscó asesoría para inversiones para todo él buscó él fue quien le enseñó eso a los peloteros yo le voy a preguntar a usted si dentro de como dice aquí la Procuraduría General de la República oiga la acusación y usted me dice si estarían presos o no dice en el expediente del caso Pulpo se establece que mediante una asamblea general ordenada de la General Supply Corporation el CRL empresa encartada en el entramado societario de Alexis Medina se autorizó a Sammy Sosa para que atando en nombre de la sociedad pudiera gestionar un préstamo línea de crédito hasta un monto no mayor de 10 millones de dólares por parte de una entidad bancaria del país quedando autorizado para firmar cualquier documento y disponer de la misma según considerara en esa misma sablea se le otorgó poder a José Antonio Peralta Sosa hermano del esperotero para que en nombre de la sociedad pudiera abrir una cuenta bancaria en una entidad bancaria de los Estados Unidos así como tomar facilidades de crédito ya fuera un préstamo o línea de crédito a nombre de la empresa hasta el monto de 4 millones de dólares para fines de operación y compra de productos quedando autorizado como la única persona con calidad para firmar y disponer de dicha suma no eran personas claves en ese entramado entonces yo le pregunto definitivamente si fueran simples mortales donde estuvieran no estuvieran presos con Alexis desde el mismo día en el mismo grupo estuvieran juntos es verdad si o no es así independientemente de los lauros y de que Sammy es una figura extraordinaria que yo admiro como pelotero esa es otra cosa esa es otra cosa ese dato que tú acabas de leer pero es el expediente de la procuraduría lo involucra directamente porque aunque él le ceda a los dos a los dos a él y al hermano ahora que ellos explicarán cuál era su participación su rol y por qué estaban ahí eso es otra cosa por eso es que yo le digo que no es lo mismo tú ser director de impostor que construir la cárcel de la victoria y Alexis no va a traer café hoy Alexis debiera traer café porque ese señor dura dos días fuera de aquí dos días duras fuera de aquí y viene como el que no se ha desayunado estoy de acuerdo con usted no que estoy de acuerdo con usted me levanté así yo simplemente he dicho una cosa pero le voy a decir algo ayúdanos papá que tú sabes que yo ando en la calle buscándome mi trabajito y unos comerciales que hacen falta ayúdanos ahí pero yo le voy a decir una cosa a usted dice el director dice que ya no tenemos un tiempo déjame hacer una pregunta volví a decir algo una de las cosas que a mí me preocupa de los peloteros dominicanos en el caso de Sammy Sosa que yo recuerdo que fue quien quien sacó de abajo a una liga como el béisbol que estaba muerto con aquellos honrones con Maguay y toda esa cosa pero es la primera vez que Sammy Sosa tiene un problema de esta índole fuera de la República Dominicana no ha tenido esas mismas situaciones en ciudades como Panamá con una inversión que se volvió viral en los medios de comunicación donde está en los papeles de Panamá no, él hizo una él hizo una noticia con unos apartamentos él no ha tenido problemas él ha sido inversionista en Panamá pero no ha tenido problemas pero lo han llamado por situaciones también con inversiones que él hace pero en el caso de él donde quedó Botel que también es un pelotero de aquí que queríamos muchísimo y estaba metido en un lío con unas armas y una cosa con lo de César el abusador exacto donde está José Rijo que se convirtió en un hombre que en mi generación a todas las mujeres nos gustaba y era un ejemplo del béisbol y así podemos ir mencionando muchos casos entonces con los héroes deportivos debemos tener muchos cuidados porque ese trato que hoy tiene Sammy Sosa también debería dársele a muchas personas porque la justicia debe ser igual para todos pero eso no es raro porque aquí hay gente que supuestamente son miembro del Comité Olímpico Dominicano y que se habrá considerado que él no se va a escapar que vive aquí que tiene su familia y lo pidieron para interrogarlo exacto él no vive aquí no en Miami él no vive aquí él no vive aquí por eso le pregunto por eso le pongo el ejemplo pausa señores ay Dios se quedó Victoria ayer